Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tendría Está reciente tu adiós y aún me duele Pero como ya lo ves de amor nadie se muere Aunque tú creías que Aunque tú creías que Nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo ¿Con qué se pega un nuevo amor pueda lograrlo Con que se pega un corazón cuando está roto? Voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas Con que se pega un corazón hecho pedazos No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el proceso de irte olvidando Y voy en el proceso de irte olvidando La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Abrecer lo que fuimos un día Abrecer lo que fuimos un día Sin llorar, ya somos adultos, y cualquier insulto que se haga, no voy a tolerar. Sin llorar, y sin tanto drama, pa' que sane el alma, lo mejor es terminar. Otra oportunidad, ya no tiene sentido, de las segundas partes nunca he sido fan, demasiado aburrido. Fue todo lo que vimos, se hizo hasta lo imposible, cada quien su camino me voy de tu vida. Para de hoy en adelante volaré en libertad, y le voy a abrir las alas a quien me guste más. Daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida, ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. Para de hoy en adelante volaré en libertad, y le voy a abrir las alas a quien me guste más. Daré todo sin medida, daré todo sin medida, quiero disfrutar mi vida, ahora que tú ya no estás. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa, me voy a comer al mundo y andaré de rienda suelta. Y si de alguien me enamoro, total que puede pasar, que después de estar contigo no creo me vaya más mal. ¡Vamos! ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino, te sigo Si eres el destino, te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Con lo que me ha pasado Que te debo agradecer Que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Después tu amor Me hace tanto bien Mírame 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 Y qué tal si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor Nos quitamos la duda Con un par de besos ¿Por qué no intentarlo Si los dos queremos? Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Y no sonríe el amor Que honor que estemos juntos otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo de nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Y enamorarse otra vez A ser feliz conmigo A ser feliz conmigo Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso No te invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Y entonces Debo Esta fue La última vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Es un pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos De nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves A presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Los amigos No se conocen Todo el cuerpo Por eso Hoy me invento Otra palabra No te creo Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Amigos no Por favor Amigos no Por favor Porque los amigos No se hacen En el amor Amigos no Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Te estás muy lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste En tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fijiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Que me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedes ser Te fijiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fijiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Yo luché 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 Co懂 Yo luché Yo luché Yo luché Guar older Get New Música Ya tiene muchos días, quizá, meses que lo nuestro te da igual Es más, si me preguntan del futuro no contesto Porque no nos veo, ¿a cómo vas? Música Insisto que hace falta, no sé Hablar, decir las cosas, lo que es Tal vez, desde hace mucho que estamos perdiendo el tiempo Y no, no exagero, digo lo que veo Neta, no merezco estar así Claro que te amo Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Claro que te amo Si no lo hiciera Si no lo hiciera no estuviera aquí Y si te he aguantado Es porque a ratos también soy feliz Claro que te amo Pero también claro Que podré vivir sin ti Claro que te extraño Pero en un tiempo te puedo olvidar Es cuestión que digas Que se acabó y no quieres continuar Y lo más probable Y desagradable Es que tenga que acabar Es inevitable Que todo esto pase Si no piensas cambiar Si no piensas Battle ¿Ha выходo en un sueño? Isso Eso autom 0 Tengok X Si te vas a marchar Decir que te llevas Mi vida está de más De que sirve seguir Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Es lo que puedo desear No supiste que hacer Y ahora es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Te quedo grande Mi amor Llévate 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 todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate 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 todo Al final Que no quiero en la vida Volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Lo dejaste ir 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 Tuviste al amor de tu vida Tuviste al amor de tu vida en tus manos Y lo dejaste ir Lo dejaste ir Gracias por ver el video 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 Sin llorar ¡Suscríbete Otra oportunidad ¡Suscríbete